¿Qué es el sistema de selección de jueces? En el sistema de selección de jueces tenemos modelos que se pueden perfectamente importar y que ahora es necesario importar porque se ha introducido el Plan Bolonia en la enseñanza de Derecho. No lo entiende ningún juez inglés que un chico o una chica con 22 años que termine la licenciatura en Derecho tenga codos para encerrarse ocho horas en casa y aprender temas de memoria pase inmediatamente a resolver conflictos de una envergadura como por ejemplo tienen ustedes aquí el caso Unión. Eso no pasa en ningún país del mundo. Entonces el sistema de selección es un sistema, yo en primer lugar exigiría más edad. En Inglaterra no se puede ser juez con menos de 30 años. Bueno, cada uno tiene su sistema, no quiero decir con este que sea el mejor de todos pero ya es indicativo de que se necesita una cierta madurez y reflexión. Entonces parece que ahora el Consejo del Poder Judicial quiere cambiar el sistema va a prescindir de la memoria y va a ser una cosa más práctica más de acreditar que se tiene habilidad y conocimientos para manejar todo este instrumental del Derecho que es un tanto complicado. Eso mejoraría bastante la calidad de los jueces. Después ya la politización o los asuntos, yo siempre digo que nosotros estamos en nuestros despachos, no salimos a la calle con pancartas buscando asuntos, nos vienen al despacho. Vienen en forma de querida, en forma de investigación de la policía, etcétera, etcétera. Y claro, cuando la investigación se extiende a niveles, como puede ser la administración o todos los temas relacionados con la corrupción, que es un tema universal, o sea, lo estamos viendo en todos los países. Bueno, esto tiene unas dimensiones preocupantes en la antigua Unión Soviética, en Rusia, por ejemplo, lo tiene en Italia, en fin, que está en la mente en los noticiarios. Entonces ya entramos en un tema en el que los ciudadanos tienen que ser también unos colaboradores, yo diría, preventivos, en el sentido de que se lesionen mucho a la hora de elegir a sus representantes. Hay dos aspectos, el de la proyección externa, que sería esa especie de apetencia por salir en los medios, que yo eso siempre lo he censurado, y otra cosa es que al tener un caso estrella, relevante, pues sobreactúe, sobreactúe dentro del proceso. Eso es un peligro que hay que, el juez tiene que atajarlo, el juez tiene que tener el equilibrio, no basta con tener conocimiento del derecho, hay que ser equilibrado, o en muchos casos tener también valor, resistir los embates y las presiones algunas veces feroces de los medios de comunicación, o de los propios protagonistas del proceso que tienen medios para atacar al juez, y ese es el verdadero juez, el que tiene ese equilibrio y esa fortaleza de ánimo para estar por encima del caso. Que después, por razones, a lo mejor, que unas veces quiere, otras no quiere, pues alcanza una proyección mundial, pues como el caso del juez Garzón, por el tema, bueno, ya era muy conocido, pero claro, el tema de la norma histórica, pues lo ha lanzado al estrito mundial, y se lo puedo decir, yo viajo mucho, y hasta en Indonesia me preguntan por el juez Garzón, o sea que no creo que es un caso exclusivamente de aquí. Aquí se prende un problema interesante, que es el que algunos manejan ahora para justificar la existencia de la Audiencia Nacional. Es un caso que por su volumen, por la extensión o implicación de personas, podría ser competencia de esos jueces que se dedican especialmente a un caso, en nuestro sistema tenemos problemas constitucionales, no puede haber jueces especiales, y eso es un gran inconveniente. Un juez no se puede perpetuar seis o siete años con un caso, el sistema no lo admitiría, pero por ejemplo, yo, a la vista de lo que ha pasado aquí, no conozco en profundidad la resolución del Consejo, pero si el juez tiene que trasladarse a un nuevo juzgado y viene una nueva juez, no hay ningún inconveniente en que el juez que se va, pues durante un mes, por ejemplo, ponga al día a la nueva jueza, lo cual es el sistema, los 30.000 folios, siempre es una cifra muy aparatosa. Al final de esos 30.000 folios se podían tirar a la papelera seguramente 20.000 o más, porque todos son papeleos inútiles propios de un sistema escrito como el nuestro, que a ver si lo superamos alguna vez. Y una vez puesta el día, esa jueza que se encargase preferentemente de terminar, si es que queda mucho, no lo sé, de terminar ese asunto y que le nombrase una jueza o un juez de apoyo para que tramitase lo que es normal en el juzgado. Esto es una solución perfectamente factible con la ley de la mano. Lo que pasa es que lo que no puede haber es un sistema procesal que perpetúe. Yo acabo de resolver un caso, que lo hemos deliberado la semana pasada, que los hechos son de 1989. Es un caso económico, de 7 millones de euros, pero vienen de 1981. De estos no se puede seguir impunemente, admitiendo y cruzándose de brazos y no dar salida. Una de las reglas de oro del Estado de Derecho es que, lo dice la Constitución, los jueces estamos para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si no incumplimos la Constitución, si falla la ejecución de las sentencias, ya no solamente en el plan urbanístico, sino en cualquier otro conflicto, fracasa retornamente el Estado de Derecho. Y la gente dice, bueno, pues ¿para qué sirve esto? Si aunque gane, el famoso refrán de los proyectos teñas y los ganes, o sea que la cosa no viene de ahora. Ya los que lo decían sabían lo difícil que era la ejecución. Ese también es un problema del sistema legal nuestro. Ahora bien, en materia urbanística se da una paradoja. Que las resoluciones de lo contercioso administrativo, teóricamente, son ejecutables y llevan aparejada la demolición. Sin embargo, si se condena por delito urbanístico, el juez puede, si quiere, no acordar la demolición. ¿Cuál sería la solución? Yo creo que en el terreno penal hay una solución que no se ha explorado. Y es que un edificio ilegalmente construido sobre la base de comisión de hechos delictivos, sobornos, falsedades, etc. Ese edificio es un producto del delito. Y del mismo modo que si se cogen 100 kilos de cocaína, se decomisan y se destruyen, el mismo comiso se aplica a los efectos o instrumentos o resultados del delito. Ya sé que enseguida saldrá uno. Bueno, pero es que hay terceros de buena fe. ¿Cómo? Pues vamos a procurar que haya pocos terceros de buena fe. En el caso de los hoteles no creo yo que haya terceros de buena fe. Vamos, en el caso de vivienda sí puede haber terceros de buena fe. Pero si el sistema registral y los notarios funcionan bien, habrían muy pocos terceros de buena fe. Yo, en un caso como el de Lanzarote, lo digo sinceramente, demoler los 27 hoteles a la vez sería el sumo yus, pero no sería lo más adecuado y senceto porque hay muchos intereses colectivos en el juego. Ahora, es posible plantearle al tribunal, se hizo un estudio ya hace, creo recordar un año o dos años, se hizo un estudio muy profundo y muy bueno sobre todo el impacto ecológico ambiental, territorial, laboral, económico, turístico, que es un poco lo que recoge el informe del profesor Parejo. Entonces, sí, habría que buscar una fórmula, pero para esto tienen que darse cuenta los partidos políticos que está en juego el porvenir turístico de la isla y que tienen un compromiso con los ciudadanos de buscar el interés general. Esto se dice pronto, pero se puede buscar y se puede buscar a través de unas fórmulas como esas parecidas o semejantes. Y los tribunales hay precedentes que admiten, si se les plantea, por ejemplo, a la sala de lo contencioso de Las Palmas, que me dice, vamos a pedir la ejecución, en este caso total, en este caso parcial, etc., etc., en aras de un razonado interés general, no iban a tener ningún problema en aceptar esa solución. ¿Y ese interés general, cómo se se trata? ¿El interés general? Pues, bueno, todos estos factores de los que he hablado, combinar, pues, valorando el impacto sobre todos esos sectores y, además, diciendo que, efectivamente, vamos, yo siempre pienso que el respeto a la ley y el respeto al medio ambiente es una inversión de futuro. Y eso se cotiza. Ya el turismo cada vez es más selectivo, más competitivo. Y si una isla con unas características como esta demuestra al posible consumidor que es rigurosa consigo mismo, que ofrece calidad ambiental, que tiene dos joyas importantes, como es la Fundación César Manrique o la declaración de reserva de la biosfera y que esto no es una cosa que se pueda colgar en una fuerza, que es algo más y más profundo, esto redunda en beneficio del turismo en todos los planos. Yo creo que el Código Penal nunca ha sido disuasorio, ni siquiera en los más graves delitos. Puede ser disuasorio si el Código Penal toma medidas como la que acabo de decir antes. Lo que más le duele a una persona no es pasarse a lo mejor dos años en la cárcel, que más no va a estar. A lo mejor hasta le viene bien como meditación. Algunos han escrito libros y se han hecho famosos. Eso lo dan por descontado. Ahora, si al salir ven que el producto de su rapiña ha pasado a manos de la sociedad y del Estado, o que el dinero que tienen en paraísos fiscales ha sido traído e invertido en gasto público, eso sí que les disuade. Para qué voy a estar trabajando para los demás. Las medidas de sobreblanqueo, capitales, comiso, etc., son mucho más disuasorios y mucho más efectivas que las penas de prisión.